Mirá, pues en rechazo a la ley de base, como primera medida, por el tema de las impuestas a la ganancia, la reforma laboral encubierta que están tratando justamente, y hacernos escuchar para justamente que los diputados puedan defendernos y tratar de todas estas leyes que están tratando, pueda ser rechazada por los diputados que nos representan. Creemos que son medidas que van en contra de los trabajadores, por eso es nuestro reclamo para tardar de que vean en Buenos Aires que el cordón industrial está parado y para que les llegue un mensaje. Pararon de distintos gremios, trabajadores pluviales, marítimos, aceiteros también. ¿Cuál es el impacto de esta medida y qué adhesión tuvo hasta este momento? Sí, primero decirte que nosotros somos un sindicato desfederado y somos del departamento San Lorenzo, donde se produce el 84% de la producción del país para el mundo. En una distancia de 10 kilómetros paralelo al río Paraná hay 17 puertos en los cuales nos desempeñamos nosotros en crashin o sea en producción y los compañeros acá en abastecer todo lo que es el tema de cargamento en barco y todo eso. Y la verdad que esta medida ya estaba anunciada porque nosotros ya allá por el mes de enero donde tuvimos las primeras charlas con el grupo de empresas por una revisión salarial, le habíamos dicho que íbamos a tomar medidas cuando se planteara este tema de diputados en el impuesto a la ganancia. Así que estuvimos 40 días con estado de alerta y movilización y la semana pasada el cuerpo delegado y la comisión directiva nos facultaron para tomar las medidas en el momento que creamos un conveniente y hoy decidimos, ya el día viernes largamos un comunicado donde íbamos a comenzar con las medidas de fuerza en el mismo momento que empezaran a sesionar los diputados y a darle tratamiento. Primero el impuesto a la ganancia, pero también mucho más importante el tema de la reforma laboral porque hay una contradicción acá, hoy estamos peleando por el impuesto a la ganancia porque tenemos un salario dentro de lo que es el mercado laboral, digamos que bueno, pero la reforma laboral lo que va a hacer es achatar esos salarios, entonces disminuir el trabajo en cuanto a la actividad, hoy nosotros en la aceitera tenemos lo que es todos los trabajadores encuadrados en aceitera, efectivos o contratados. Los compañeros acá creo que tienen lo mismo, pero siempre dentro del mismo gremio, del mismo encuadramiento, quiere decir, lo que trata la reforma laboral es esa, la libertad, y una palabra muy obscena, digamos, que es tener trabajadores en negro, poder permitirlos, o sea, no tener trabajadores que están registrados, darle la posibilidad a la parte patronal de no hacer aportes. Entonces, esto que hoy estamos defendiendo el salario por el impuesto es chiquitito así, ¿por qué? Porque la reforma laboral a ese impuesto a la ganancia no lo vamos a ver más, porque vamos a tener un salario inferior por la cantidad de trabajadores que va a haber dando vuelta, y lo que vamos a hacer, nos vamos a pelear, como ya pasó en otros momentos, en los 90, porque si hay una cosa que uno viene de muchos años y esta parte ya la vivió. O sea, en los 90 fue una reestructuración, digamos, de hecho. Hoy la quieren hacer por derecho, quieren meterte en las leyes. Entonces, antes de que metan las leyes, le queremos decir a todos los diputados que están haciendo, dándole tratamiento de esto, que piensen que ellos tienen que defender al pueblo, tienen que defender a los trabajadores, y tienen que volver acá a la zona. Así que seguramente cuando vuelvan que tengan bien presente que si votaron en contra de todas estas leyes que van en contra de los derechos de los trabajadores y de la familia aceitera, en mi caso, seguramente nos vamos a tener que ver las caras. ¿Piensan alguna otra medida si esta ley y la aprobación de la modificación de ganancias se aprueba? En principio estamos atravesando esta medida hoy, después seguramente vamos a tomar otro tipo de medidas. Está el tema de la CGT también para el día 9, así que veremos cómo se resuelve esto y seguramente vamos a seguir con la medida de fuerza. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, una modificación de las ganancias en un salario tanto de aceiteros como también de patrones fluviales? El alcance es mucho y perjudica mucho al empleado, justamente por suerte en esta zona tenemos sueldos muy buenos y muy altos que nos vemos perjudicados si llega a salir esta ley y donde vamos a perder prácticamente el impuesto a la ganancia más el 21%, estamos hablando de una deducción de un 50%, un 55% del salario del trabajador, eso es muchísimo y nos alcanza al 100% de los trabajadores que tenemos acá en la zona por los sueldos que hoy tenemos. ¿A cuántas familias perjudica? Sí, acá si bien tenemos las empresas más grandes y lo que te hablé recién del 84%, somos una minoría de trabajadores porque estamos hablando de 4 o 5 mil trabajadores, pero con empresas muy fuertes, entonces esta es la cantidad, pero hoy que las empresas ya están pagando, desde el que no pagaba nada, está pagando 50 mil pesos y hemos escuchado hasta compañeros que tienen salario alto con mucha antigüedad, con turno rotativo, con adicionales de título y todo eso, y han pagado desde 900 hasta 1.200.000 pesos de impuesto a la ganancia. Por eso lo que decimos es que esta medida de fuerza comenzó con el tratamiento del impuesto a la ganancia y la reforma laboral o la ley base, si querés ponerle un contexto más general, pero va a finalizar, depende el resultado que tengamos. Seguramente no va a ser una decisión del que está hablando, sino una decisión de todos los compañeros que están respaldando lo que tiene que hacer cada dirigente, porque para eso estamos los dirigentes, para eso nos eligieron, para direccionar y decirle a la gente qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y los trabajadores, conforme a esta metodología de trabajo y confianza, están apostando y están peleando por su salario. Acá no se trata de ser uno más o una elección o algo de esto, de un blanco o un negro, se trata del salario y del futuro de cada uno de los trabajadores. ¿Cómo impacta en el funcionamiento diario de los distintos puertos este paro, los camiones que tienen que descargar, los barcos que también están parados? Sí, correcto. Afecta al 100% de la actividad. Es un paro total del cordón industrial donde las plantas no operan, donde los barcos no ingresan a los puertos y no pueden llevarse su carga. Así que hoy el acatamiento es el 100%. Estuvimos hace dos horas en una asamblea ahí en Cautaje, que es nuestro lugar de origen, y donde están todas las embarcaciones paradas. Así que es un alto porcentaje el acatamiento al 100% por suerte. Y creo que es total, con el paro de las distrituras, del Cautaje, es un paro muy... O sea que quienes quieran descargar cereal o quienes quieran también parar con los barcos para también subir material, insumos, no lo pueden hacer. No, no, no. Pero aparte hay un detalle muy importante, que en la recorrida que nos demoramos para esta nota, vemos que en las playas de camiones de cada una de las empresas, donde tienen para albergar desde 800 a 1.200 camiones, no hay un solo camión. Así que, no sé, no quiero pensar mal, pero me llama la atención que no haya ningún tipo de camión, cuando hoy tendría que haber 20.000 camiones en este departamento de San Lorenzo dando vuelta. A los barcos no los pudieron esconder. Sabemos que hay gran cantidad de barcos enrada, y disculpame que me meta en el tema de ustedes, pero sabemos que hay una gran cantidad de barcos enrada que están esperando para cargar, y a eso no los pueden esconder. Y cada barco parado, no me quiero meter, pero si hace 4 años atrás le salía algo de 30 o 40.000 dólares por día, me imagino lo que debe salir ahora. Así que todo eso va a estar a cargo de la empresa. Bueno, cada uno se hará cargo de lo que se tiene que hacer cargo.